hoy les presento sin más inger escenarios y maquinarias hola retro amigos continuamos con la serie más inger z edición de impacto la serie incluye numerosos cambios en la maquinaria y accesorios siendo en el caso de estos últimos que hay unos cuantos añadidos no sólo para el robot protagonista sino también para los personajes nuevos cambios en los escenarios hologramas en las apariciones del doctor infierno de los tres profesores de kenzo y yuso kabuto sus primeras apariciones sin contar con el primer episodio son mediante hologramas con excepción de yuso kabuto quien aparece de forma física al principio de la serie para luego después de muerto aparecer como un holograma un antecedente de este recurso lo podemos encontrar en la serie de ovas de massing kaiser en donde el profesor kabuto hace una breve aparición como un holograma diseño de interiores del instituto de investigaciones fototónicas aparecen mucho más modernos con espacios grandes y blancos mostradores de alta tecnología y pantallas de luz sin soporte algunas enormes generadores de hologramas etcétera hemos pasado de las enormes máquinas computadoras y resortes de todo tipo de una sala tecnológica de los 70 a un entorno digital minimalista eficiente y estético y las apresuradas carreras de los miembros del instituto ya no se hacen por pasillos convencionales sino por corredores tubulares iluminados por arcos de luz de la isla de bardos de las ruinas de los templos y edificios semirruinosos de los restos de la civilización perdida que cobijaban salas de mando rosadas con enormes pantallas sustentadas en estatuas antiguas pasamos a un abstracto entramado de engranajes enormes sumido en una luz rojiza en los que se apoyan y se mueven los lugartenientes de infierno y el mismo de localización la acción se desarrolla en la ciudad de atami que es una ciudad real de japón se encuentra en la prefectura de shizuoka en la costa oriental de la península de isu no muy lejana a tokyo su nombre significa mar caliente atami mis queridos retro amigos es una ciudad turística y es también real el hecho de que posea aguas termales ideales para los baños 11 en japoneses puesto que está construida sobre los restos de un cráter volcánico en una gran colina como en la serie armas y maquinarias armas de aleación zeta mis queridos retro amigos existe en la serie toda una colección de armas de fuego de espadas y cuchillos poses bombas hilo cortante armaduras balas de enorme dureza con gran resistencia y poder destructivo apreciamos también un cuchillo de gran tamaño que es un guiño al manga de violence jack estas armas fueron inventadas por yuso kabuto y servidas a la señora de la mansión kurogane para que las guarde en un gran armamento secreto la armada massinger si bien hablar de ellos como maquinaria suena despectivo este trío de robots que ya poseía el instituto fotoatómico antes de la llegada de massinger zeta y de que se precipitase en los acontecimientos son creación de los tres profesores mori mori seguasi y nosori para la autodefensa del instituto aunque hasta ese momento eran más bien ensayos cibernéticos de utilidades diversas llamados al principio la corporación million los robots junto con afrodita a suponen parte de la obra tecnológica puntera que sin embargo se revela como insuficiente ante la amenaza que supone el ejército de bestias mecánicas serán renovados totalmente hacia el final de la serie y sus pilotos adiestrados para que den mayor servicio en la batalla final el boss robot la extraña ubicación que tiene el gordo boss en la serie una vez que abandona sus intenciones de ser el matón de la región hace que primero se quede varado junto con mucha inuke en la posada kurogane sin pagar la cuenta del balneario y haciendo recados a la señora y después realizando trabajos manuales en el instituto fotoatómico usando un robot de trabajo este mis queridos retro amigos es el robot que después decide convertir en un robot de combate simplemente dándole una mano de pintura todo un capo el boss el god scrander las poderosas alas que sustituyen al yet scrander y que son toda una sorpresa para koji multiplicando el poder de su robot y haciendo aparecer un sofisticadísimo programa que hace aparecer un holograma de su abuelo le da un aspecto de murciélago parecido al que tiene más sin kaiser con el kaiser scrander era el último hace en la manga de yuso kabuto ya que el más sin gear está construido de forma que puede transformarse en un enorme puño cuando se acopla a él y atacar con una contundente arma el big bang punch el scrander celestial mis queridos retro amigos representa al final al brazo de zeus y resalta en la serie el papel primordial del arma más característica de más sin gear sus puños cohete más sin gear set edición de impacto tiene la misma esencia que la serie original con muchos cambios en la trama y personajes pero se siente a la vez tan nueva como familiar bueno retro amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado no olviden regalarme un me gusta comentar compartir y suscribirse también visítenme en mis redes sociales los links están en la descripción saludos y hasta el próximo retro vídeo chau